Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y en relación con el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se convocó para el día de hoy, el 30 de enero de 2020, electorales preliminares y se invitó a consejeras y consejeros electorales, así como a representaciones de partidos políticos, para celebrar la sesión de instalación de la comisión. Por lo que en primer término procederé a hacer el pase de lista correspondiente. Consejeras integrantes de la comisión, consejera Naima Enríquez Estrada. Presente. Gracias. Consejera electoral, maestra Carmelita Zibarjo Ochoa. Presente. Gracias. También nos acompañan, consejeras y consejeros, está la consejera Zaira Hipólito López. Sí, está presente. Consejera Jessica Hernández García. Presente. Consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. Presente. Gracias. Por parte de los partidos políticos, nos acompaña la representación del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Lías Cortés López. Presente. Partido del Trabajo, Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Presente. Partido Morena, licenciado Hermes Eduardo Rodríguez Morales. Presente. Partido Encuentro Solidario, licenciado Álvaro López Pérez. Y veo de Fuerza Social, de Fuerza por México, no sé si esté Cristian Velázquez Vera o Aníbal Marcos Silva Arellanes. Creo que es el licenciado Aníbal Marcos Silva Arellanes. Buenas tardes a la orden. Presente. Muchas gracias. Su servidor, presidente de la comisión, Alejandro Carrasco San Pedro, presente. Está con nosotros también la secretaria técnica que en un momento tomará protesta, la maestra Gabriela Gómez Esteban, y nos acompaña también Ernesto Cabrero del Cotaprep. Bien, en virtud de que se encuentran presentes la totalidad de integrantes de la comisión, así como consejeras y consejeros invitados y representantes de partidos políticos, declaro la existencia de quórum legal para sesionar, y habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 4 minutos de este sábado 30 de enero de 2021, se instala la presente sesión, por lo que procederé a hacer, del conocimiento de esta comisión, el proyecto del orden del día correspondiente. Proyecto del orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, toma de protesta del presidente de la comisión temporal para el seguimiento del programa de resultados electorales preliminares. Número 4, toma de protesta de las personas integrantes y secretaría técnica de la comisión. Número 5, clausura de la sesión. Consejeras electorales, integrantes de la comisión, consejeras y consejeros electorales invitados y representaciones de partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día referido. Si no hay alguna observación, les pido por favor a quienes integran la comisión que manifiesten de forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, por favor síbanse levantar la mano. Gracias. El orden del día ha sido aprobado, por lo que procederé al siguiente punto, que correspondería a la toma de protesta como presidente de la comisión. Yo, Alejandro Carrasco San Pedro, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como presidente de la comisión temporal para el seguimiento del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado me lo demanden. Muchas gracias. Como siguiente punto, en el orden del día, tenemos la protesta de las personas integrantes, de las consejeras integrantes, y de la secretaria técnica de la comisión temporal, por lo que procederemos a realizar dicho acto. Consejera maestra Naime Enríquez Estrada, consejera maestra Carmelita Zibaja Ochoa, maestra Gabriela Gómez Esteban, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como consejeras integrantes y secretaria técnica de la comisión temporal para el seguimiento del programa de resultados electorales preliminares de este instituto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se les demanden. Muchas gracias. Habiéndose tomado la protesta de ley, siendo las 18 horas con 7 minutos de este día, sábado 30 de enero de 2021, queda formalmente instalada la comisión temporal para el seguimiento del premio. Le pido a la secretaria técnica continuar con el siguiente punto en el orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. Le informo que el siguiente punto es clausura de la sesión. Muchas gracias. Bien, consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 18 horas con 7 minutos de este sábado 30 de enero de 2021, doy por clausurada la sesión de instalación de la comisión temporal para el seguimiento del PREP. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.